Bueno, y ayer al caer en la tarde se registró un accidente de tránsito en la carretera Al Atlántico, pero vamos a presentarle estas imágenes captadas por una cámara de seguridad. En ese momento vemos cómo el trailer arrastra prácticamente a ocho vehículos más y con ellos también tres postes que se ubicaban en el sector. Vea usted, ahí es el momento donde el trailer pierde el control y arrasa con todo lo que tiene a su paso. Suman ocho vehículos, tres postes, pero también una vivienda que ha sufrido daños. Afortunadamente, y aquí sí podemos decir por milagro de Dios, únicamente se reportan 10 personas heridas y pues no se lamenta ningún fallecimiento a ninguna de ellas. Pero vea, estas parecen imágenes sacadas de una película de velocidad de ciencia ficción, pero no, al contrario. Esto fue lo que ocurrió ayer por la tarde en la ruta Al Atlántico y generó fuerte congestionamiento vehicular en diversas zonas de la ciudad capital. Pero precisamente luego del grave accidente que le presentábamos, que se registró en ese sector de la ruta al Atlántico, específicamente en el kilómetro 13, el panorama muestra el desastre que causó. Los vecinos temen porque dicen que en el lugar no se controlan los límites de velocidad. Ayer en horas de la tarde se suscita un fuerte accidente en donde se ven involucrados un trailer y ocho vehículos más que fueron impactados. Esto debido a la velocidad que venía el trailer. Podemos observar en el suelo cables del tendido eléctrico que están tirados y hay que mencionarlo, también fueron tres postes del tendido eléctrico los afectados tras esta colisión. Los vecinos de la zona 25 en la jurisdicción de la ciudad de Guatemala se ven afectados con el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, pues trabajadores ya desde horas de la noche y también pues hoy en horas de la madrugada se hacen presentes para tratar de elaborar y restablecer este servicio. Policía Nacional Civil aún se encuentra resguardando el área y pues tengo entendido que la aseguradora aún también realiza los acuerdos pertinentes con el dueño de los vehículos. Quiero indicarles que esos vehículos afortunadamente no trasladaban a ninguna persona los que se encuentran acá en el lugar son pertenecientes a un predio de venta de automóviles es decir, se encontraban a un costado de la cinta asfáltica cuando se originó este accidente. Afortunadamente, pues las personas que se vieron involucradas en este hecho únicamente resultaron lesionadas. Algunas pues sí hubo la necesidad de trasladarlas a un centro asistencial sin embargo, ninguna con heridas de gravedad. Sin embargo, pues los daños materiales sí son significativos. Estamos hablando de ocho vehículos prácticamente destruidos, inmuebles destruidos de tres postes del tendido eléctrico también que caen luego de este impacto justo en sus pantallas. Usted puede observar cómo esta estructura de un poste queda aquí tirada a un costado también de la cinta asfáltica. Las personas pues se encuentran preocupadas debido a que no es la primera vez que en este lugar se suscita un accidente. Ya son varios los accidentes que se han presentado en este kilómetro en lo que va del año. Así que pues han pedido a las autoridades pertinentes tomar cartas en el asunto.